El pretérito perfecto continuo es el siguiente tiempo verbal que vamos a ver en esta clase de gramática para inglés. El pretérito perfecto continuo es un tiempo que se utiliza principalmente para acciones que se iniciaron en el pasado y que, en el momento presente, se siguen desarrollando. Yo he estado estudiando. Quiere decir que empecé a estudiar en algún momento del pasado y que, en la actualidad, sigo estudiando. También usamos el presente perfecto continuo para acciones que se iniciaron en el pasado y que acaban de finalizar. Te he estado esperando. I have been waiting for you. Hemos visto el presente perfecto y su uso. Pues bien, con el pretérito perfecto continuo ocurre algo similar que con el presente, solo que enfatizamos especialmente la duración de la acción cuando usamos esta forma verbal. He estado leyendo durante tres horas. I have been reading for three hours. Para formar el pretérito perfecto continuo, tenemos que usar, en primer lugar, el sujeto, que puede ser un pronombre personal, como en este caso. Después, tenemos que usar un auxiliar, que se trata del presente, del verbo to be. Y, en tercer lugar, un segundo auxiliar, que será el verbo to be, pero en la forma verbal present perfect. Después, utilizamos el verbo principal que irá en gerundio y, por último, usaremos los complementos, que puede ser un objeto directo, indirecto, etc. Ella ha estado viendo la tele. Para pasar en pretérito perfecto continuo de afirmativo a negativo, tenemos que usar la partícula de negación, not, que en este caso está contraída con el auxiliar to be. Por lo tanto, se colocará entre los dos auxiliares. Ella no ha estado viendo la tele. Para construir una oración interrogativa en presente perfecto continuo, tenemos que intercambiar la posición de una frase, desde una frase afirmativa, tenemos que intercambiar la posición del sujeto y el auxiliar, quedando, en primer lugar, el auxiliar to be, y, en segundo lugar, el sujeto. Todo lo demás se queda igual. Ella ha estado viendo la tele. El pretérito perfecto continuo es un verbo un poco más complicado, pero ahora ya lo hemos aprendido.